Hola, mi nombre es Carolina Peña Monte. La ponencia que yo voy a dar es sobre alimentos transgénicos, versa en todo este tipo de microorganismos, cómo se generan, cuáles son los mitos y las realidades en torno a ellos, cuáles son los retos para México. Bueno, los invito a ver la ponencia en www.feriascienciasjuami.com